La Puente dice, intentaremos ser el número uno. México tiene la fuerza para ganar. Estalló Joseph Blatter contra Johansson. Vamos de adelante, vamos al gol y no vamos a destruir personas. Tango al puro estilo pasarela. Quédate tranquilo. Caemos a desnivel mundial. Metí gol hasta de cabecita. No te arrugues, hijo, pide. ¿A lo macho? Sí. ¿Lo que quieras? Órale. Que gane México. Pero hay que recordar que en un estadio gritaba que fuera Bora, que fuera Bora. Si. Un estilo. Un triburio. Un estilo. Un estilo. Un padre. Un estilo. Un estilo. No quiero consultar esa pregunta Yo respeto, esa es mi opinión No, 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 no te preocupes Puedo decir lo que quieras porque al cabo ya no es más entrenador de la selección Ah, es cierto, perdón, es la costumbre Queremos saber, ¿por qué no renunció antes a la selección nacional? La gente lo pedía a gritos A gritos, los limones Yo respeto a la gente, por eso me quedé Porque yo ahí escuchaba clarito como todos pedían que yo fuera entrenador Pero estaba muy claro lo que ellos gritaban Fuera ahora, fuera ahora Es lo que yo escuché, cuando yo me salí me preguntaron ¿Quién le gustaría que fuera el entrenador de la selección? Unos cuantos decían que fuera la puente Pero hay que recordar que todo el estadio gritaba ¡Que fuera ahora! ¡Que fuera ahora! Bueno, ¿y cómo era la relación con sus compañeros? La verdad es que todo el cuerpo técnico Nos llevábamos mucho desde el principio Pero hubo muchos rumores de que se peleaban, de que discutían mucho Sí, así es, así es Entonces, ¿no que se llevaban mucho? Sí, sí, nos llevábamos un dineral al mes Cada uno nos llevábamos muchísimo Entonces, ¿le doyó dejar la selección ahora? Pues yo dije, yo respeto, yo respeto Al fin que Nigeria Y como no pronuncio bien, pues pensaron que había dicho que Nigeria Y ahora estoy como director técnico de la selección de Nigeria Nos enteramos que a usted le han ofrecido varios miles de dólares Por calificar la selección al mundial Le daban 50 mil dólares si pasaba a cuartos de final Y 100 mil dólares si avanzaba a semifinales Sí, así es, es un plan de remuneración económica En base a resultados Eso me conviene mucho Me conviene ¿Y por qué no se quedó la selección mexicana ofreciendo ese mismo plan? No está usted loco, no, con los resultados de México No hombre, les vio la salida bebiendo No tengo tanto dinero Sería un dineral Eh, lo veo bien, Bora Ahora que ya no vive en México ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? Pues como, como gente Bueno, eso es normal, pero ¿qué más? No, digo que como y como gente Ah, como los caníbales ¿Costumbre africana? No, como los comentaristas amargados Costumbre azteca Se le pasan comiendo gente Bora, usted que ha entrenado varias selecciones mundialistas ¿A qué selección le gustaría entrenar en el siguiente mundial, en el 2002? A la belga Bueno, parece ser que Bora ya está un poco cansado Está un poco molesto Creo que aquí terminamos la entrevista Muchas gracias, eh Yo respeto, yo respeto mucho Muchas gracias, muchas gracias Che aventuras Muchas gracias, chicos Gracias por ver el video.